Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Ducatico YouTube. Esta es la cuarta sesión del curso de teorías de la significación semestre 2022-1 para sistema de universidad abierta y alumnos de ciencias de la comunicación. En esta ocasión, bueno, estamos videograbando la sesión, tenemos 30 asistentes, entonces les pido, bueno, si no hay inconveniente de proseguir con la grabación, pues bueno, si no quieren ceder su imagen pueden apagar su cámara, pero esto nos resta la obligación de participar durante la sesión. En este sentido, pues bueno, como hemos ido revisando a lo largo de este curso, pues bueno, hemos revisado algunos elementos básicos sobre hermenéutica y semiótica. Y pues bueno, vamos a ir de lleno a lo que sería la parte dimensional entre las dos grandes escuelas de estudios semióticos, que sería la parte de estructuralismo y la parte de la dimensión pragmática. Entonces voy a compartir esta pantalla. un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. Sí, profesor. Ok, muy bien, pues bueno, vamos a revisar lo que serán los dos puntos de vista sobre el signo. Y pues bueno, para eso, de algún modo, pues vamos a estar revisando lo que sería la parte de la semiología de Saussure y Peirce. Entonces, en general, pues bueno, vamos a comenzar con la parte de Ferdinand de Saussure, ¿no? Este estudioso de Ginebra, que de algún modo tenía una vocación por el estudio de las lenguas, este, dentro de los estudios comparativos, ¿no? Este, entre varias lenguas, este, europeas, y que de algún modo, pues bueno, este, tuvo la posibilidad de estudiar en Leipzig y que, este, de alguna manera, este, pues bueno, esos varios estudios de ellos, este, este, bajo la cuestión de las lenguas. Y, pues bueno, llegando a 1906, ¿no? Regresa a su natal, este, ciudad, ¿no? Entonces, comienza a operar con lo que sería su, este, curso de lingüística general. Obviamente, pues todo esto se queda a resguardo, más bien, de los apuntes de los alumnos. Y, pues bueno, la idea de esto es que, al final de todo, este, pues bueno, la mayor parte de elementos que se recogen sobre su trabajo, pues bueno, son apuntes y que, de alguna manera, comienzan a vislumbrar lo que será el inicio de una perspectiva lingüística dentro de una visión social y psicológica. Entonces, obviamente, sus puntos de vista, este, básicos, ¿no? Que sería la parte filológica, gramática y neogramática con la que, de alguna manera, él estaba lidiando en un principio, ¿no? Con los estudios de Franz Bob, etcétera. Pues bueno, tenía que ver con esta dimensión comparativa de las lenguas, ¿no? Entonces, es importante vislumbrar que, dentro de sus preocupaciones fundamentales, es hablar de lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, como tal, pues es un concepto amplio, este, bastante complejo, ¿no? Y que, de alguna manera, pues bueno, para aterrizarlo, ¿no? Tuvo que recuperar reflexiones que recuperan, ¿no? Como que la dimensión, este, social. Entonces, ve a la lengua concomitante con el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, para hablar del lenguaje, pues obviamente estamos reflexionando por el tema de la comunicación y la forma en que nos expresamos. Y entonces, se va a dar cuenta o va a aterrizar esta condición en dos partes, ¿no? Lo que es una parte social y una parte individual. Entonces, en general, pues bueno, el lenguaje, pues bueno, señala ahí que es multiforme y heteróclito y que, pues bueno, parte de una, lo que sería una construcción social, un hecho social. Y entonces, de ahí se deriva, pues toda esta reflexión, ¿no? Donde, de algún modo, este, es concomitante con el, con la lengua, ¿no? Pero el lenguaje, ¿no? O sea, es como una cuestión abstracta, ¿no? Es un término abstracto. Este, que tiene que ver con la, la comunicación humana, pero esta en sí misma la va a dividir, ¿no? Este, en la parte de lo que, de alguna manera, se existe esta primordialidad, ¿no? De lengua verbal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para estudiar precisamente el fundamento de lo que es un lenguaje. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros utilizamos la parte de la, de la afonación de nuestro sonido, ¿no? Para darle sentido a nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Este, la manera por excelencia de comunicarnos, pues es la, la cuestión verbal. Entonces, es importante vislumbrar que, este, pues bueno, muchos lingüistas tienen el, el sentido purista, ¿no? De decir que lenguaje solamente se dimensiona en la parte verbal. Aunque cuando estudiemos toda esta parte de lo que es un lenguaje, va a comenzar a aterrizarse dentro de la perspectiva estructural que existe un sistema de signos y una forma de utilizarlos, ¿no? Entonces, si existe una forma de signos, ¿no? Y una manera de utilizarlos en otro tipo de comunicaciones, se va a poder decir que existen otro tipo de lenguajes, como el lenguaje de señas, lenguaje no verbal, lenguaje de las abejas, etc. En función de esta metáfora, ¿no? De verlo como, hay un sistema de signos y una parte del uso. Entonces, aquí van a darse dos posturas, ¿no? La parte de los puristas en donde nada más van a hablar, el lenguaje es una cuestión simplemente verbal, o aquellos que van a metaforizar la cuestión del sistema y el uso. Entonces, esto va a ser fundamental, sobre todo, para ir dimensionando o aterrizar los conceptos que vamos a tener aquí en pantalla. La lengua, que es un concepto fundamental, que es un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta facultad de los individuos, ¿no? Aquí en este concepto extraído del curso de lingüística general de Saussure, nos habla de dos condiciones de lenguaje, ¿no? Que una, la cuestión de la facultad, o sea, es como hay una condición natural del lenguaje por comunicarse, ¿no? Y, por otro lado, ¿no? Este, el conjunto de las convenciones, ¿no? Por un lado hay una necesidad del ser humano por comunicarse, o sea, la parte de la facultad es como una parte de la expresión, de la condición necesaria que tendría cualquier ser humano para comunicarse, y otra parte que es la adopción de normas para que este sistema de signos pueda desarrollarse. O sea, es la dimensión en donde a veces tenemos que apelar a una especie de forma para que nosotros nos podamos entender. Es una manera convencional, ¿no? Algo interesante que va a reflexionar Saussure es que la parte de la lengua, ¿no? Este, interviene en varios procesos, ¿no? Es un fenómeno psicofísico, ¿no? Por un lado hay una dimensión en donde el cerebro está interviniendo con la mente, ¿no? Este, y este, y hace respuesta a dos factores, ¿no? Al factor de la audición y al factor de que nosotros podemos producir sonidos. O sea, esos elementos que escuchamos los procesa en nuestro cerebro a través de los conductos del oído interno, se reflejan en estímulos sensoriales, ¿no? Y esos estímulos sensoriales los podemos más o menos repetir de acuerdo a nuestra condición de la afonación, ¿no? Por las cuerdas vocales y toda la parte que tiene que ver con la boca, ¿no? La pronunciación de sonidos específicos. Entonces ahí va dimensionando varios elementos. O sea, hay un fenómeno físico-acústico, un fenómeno psicológico-biológico y una parte social en donde va a intervenir el ser humano, ¿no? En la interacción con otras personas, ¿no? Adelante, Erra. Pues bueno, no sé si lo interpreté bien o no, pero esto me recuerda un poco a lo que he visto que hacen con los perros que les ponen unos botones y pues expresan cosas, ¿no? Como ir al parque y todo esto. Porque hace poco vi que había un perro al que le enseñaron esto y, bueno, tenía un... Esta es una parte historia triste, pero tenía un pues hermano gato y, pues, bueno, ese gato había muerto y estaba todo el rato presionando eso de extraño al gato, bueno, extraño a... Creo que se llama, no sé, bigotes por decir algo, este, quiero bigotes, quiero bigotes porque lo extrañaba. Ahora sí que no sé si lo estoy, este, sobre analizando, pero no sé si esté relacionado a esto como... Bueno, pues bueno, o sea, por ejemplo, todo el estudio de la actitud de los animales, ¿no? O sea, que eso tendría que ver con más bien con el estudio del instinto que a lo mejor son elementos que desafortunadamente quedaron fuera del plan de estudio actual en la materia que era la primera de este bloque de materias que era del lenguaje, ¿no? Que era, bueno, hay un libro por ahí que se llama El estudio del instinto de Nico Thinberger en donde de alguna manera al observar cómo se comportan los animales vemos elementos de, este, referentes a cómo nos comportamos los seres humanos. O sea, de hecho, hasta el día de hoy la mayor parte de la industria químico-farmacéutica y biológica pues obviamente se prueba con animales para ver si hacen efectos, ¿no? En emulación como con los humanos, ¿no? Entonces, de algún modo, este, a veces puede suceder, ¿no? Que cuando observamos la conducta de los animales más o menos podemos decir, bueno, es que más o menos sería como la conducta más básica del ser humano, ¿no? Por ejemplo, ahí más bien tiene que ver con un fenómeno de adaptación que son elementos más bien de comportamiento que no sabemos si podemos decirle que eso es un lenguaje como tal. Como digo, bueno, en términos iguales, ¿no? A la comunicación humana verbal, ¿no? O sea, hay comportamientos, ¿no? En donde, pues, por ejemplo, pues aquí más que nada, pues bueno, ahí es como un lenguaje también con la conexión de las emociones, ¿no? Pero ahí más bien lo que operan son los símbolos, ¿no? O sea, la identificación de los elementos que... O sea, lo que podemos recuperar en esta analogía, pues es simplemente que hay un elemento de comportamiento biológico, ¿no? Y que en algún momento, pues el animal procesa esos factores, ¿no? Para determinar la identificación. Pero esta identificación en un animal, a lo mejor no puede ser solamente auditiva. O sea, no es que en el ser humano no utilizamos otros sentidos, ¿no? Pero los pormenorizamos, ¿no? Como el olfato, ¿no? O sea, en los animales como el perro y el gato, pues a lo mejor utilizan mucho más la olfación, ¿no? Para identificar. De hecho, tú le muestras a un perro, a un gato, una pintura y lo primero es que la huele, no que la vea, ¿no? O sea, después a lo mejor la observa, pero la huele primero, ¿no? Entonces ahí es como demasiado incentivo. O sea, nosotros... Aquí más bien lo que se puede ver es que en los homínidos o mamíferos superiores, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, podemos discriminar esta parte de los sentidos, que es una parte muy interesante que a lo mejor no estaría de más esa reflexión cuando lleguen a la materia de imagen y discurso audiovisual, que tenemos nosotros los seres humanos una jerarquía de los sentidos sobre otro tipo de animales, ¿no? Que a lo mejor tienen este tipo de comportamiento, ¿no? O sea, más bien por ahí iría esta analogía, ¿no? Si lo quisiera comparar en términos de lenguaje, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, al final, pues esta dimensión psicofísica se va a simplificar en lo que será la parte de la audición y la afonación en lo que será el concepto y la imagen acústica. Estos términos básicos que es el significado y el significante, ¿no? El significado, pues obviamente, obedece a una parte conceptual mental, ¿no? Que es la que procesa el cerebro. Y la parte acústica, la imagen acústica, es la que tanto recibimos como la que podemos producir. O sea, es como la parte material, ¿no? Esto de algún modo lo vamos a retomar posteriormente dentro de dos sesiones cuando veamos a James Leff, porque de algún modo va a estar implicada esta parte de lo que es la materia, la forma y la substancia, ¿no? Eso va a ser una cuestión muy abstracta, ¿no? Pero que va a fundamentar la línea más fina, ¿no? De la parte estructuralista posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir dimensionando entonces estos dos conceptos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una parte social, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Y una parte individual que, bueno, tienen estos dos modelitos, ¿no? Que la lengua es sumar uno más uno más uno igual a un modelo colectivo, ¿no? Que es la lengua, ¿no? O sea, al final es la unidad, ¿no? O sea, es como la lengua sería como un número entero, ¿no? Y el habla sería como un número natural, ¿no? O sea, donde se van sumando cada expresión de cada persona al infinito, ¿no? O sea, este... Al final lo que se vislumbra en la lengua es el número de formas de comunicarnos y al final nosotros integramos una convención entre todos, ¿no? O sea, mientras que en la parte del habla, ¿no? Pues a lo mejor configuramos una parte social, ¿no? Muy particular de cada forma de expresión pero muchas veces una manera particular del habla, ¿no? En algún momento puede perderse y ahí es donde, por ejemplo, se comienza a vislumbrar esta parte de lo que es la transformación de la lengua, ¿no? O sea, hay una convención, pero que son los dos principios de mutabilidad e inmutabilidad en donde ahí es donde, por ejemplo, ahorita se pone de lleno este tema, ¿no? Lobre lenguaje inclusive, ¿no? Ahorita todavía sigue siendo una minoría quien usa el lenguaje inclusive en términos del repertorio general de toda la gente, ¿no? En el momento en que esto a lo mejor llegue a ser una mayoría, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser este... va a ser la transformación de la lengua, ¿no? Pero mientras tanto, pues bueno, mientras... En la lengua ahí sí funciona más la estadística, ¿no? O sea, de hecho lo que hace la Real Academia de la Lengua es ver como ciertos patrones estadísticos para ver cuánto se usa un lenguaje, ¿no? O sea, cómo opera una palabra, una manera sintáctica de comunicarse y si eso se determina, ¿no? A nivel estadístico, pues determina, ¿no? Esta es la manera correcta como de decirse, ¿no? Adelante, Erra. Pues no fue esto que ocurrió, pues imagino yo recientemente con la palabra indio que se utilizaba antes, pues por decir una forma, ¿no? La gente, pues que se quería superar lo utilizado para hacerlo de forma despectiva y bueno, como yo lo vi, la gente empezó a argumentar que así demostra su ignorancia entonces ahora, pues que alguien... Bueno, al menos yo lo ve, sí, ¿no? Este, que alguien dijera indio, en realidad el insulto no era para la otra persona sino que, al menos como yo lo vi, la gente lo veía como un... Bueno, yo lo vi como que se estaba auto-insultando por demostrar su, pues, ignorancia, por decir una forma o por su racismo, no sé cómo explicarlo exactamente. Ok, bueno... Bueno, aquí viene más bien todo... Por ejemplo, pues la idea de indio, pues bueno, viene obviamente de una interpretación, ¿no? De lo que era... Que se pensaba que los conquistadores llegaban a las indias, ¿no? A la India, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, este... Ahí se determinó todo un... Una manera de determinar a toda una población, ¿no? Como este... Como de una población india, ¿no? Que eso es... De alguna manera, ¿no? A lo largo de la historia esa palabra ha sufrido una mutación, ¿no? En el significado o en la aplicación. Que eso, de alguna manera, este... Pues tiene que ver con la parte diacrónica, ¿no? Del estudio del lenguaje, ¿no? O sea, la manera en que nos comunicamos se va transformando a lo largo de la historia. Entonces, pues hubo un momento en que determinaba todas las etnias, ¿no? Cuando todas las etnias, pues son diferentes y no tienen nada que ver, ¿no? Este... Una con la otra, ¿no? Entonces, ahí lo interesante desde esta perspectiva, ¿no? Es que, pues los usos y las costumbres que determinan un vocablo determinado, ¿no? Pues van a tener una aplicación primero local, ¿no? Y después, pues en el auge del tiempo, pues más o menos relativa, ¿no? Con esta palabra, pues obviamente, actualmente, pues ya hasta como que está en duda hablar, por ejemplo, de esta cuestión de indígena, ¿no? Porque indígena como que, pues recupera muchas etnias, ¿no? Pero ahora lo correcto sería decir, pues es Ñañú, es este... ¿Cómo se le dice? Bueno, este... Estoy pensando en otras etnias. Es maya, ¿no? O sea, hay que ir determinándola por los conjuntos étnicos, ¿no? Que la refieren, ¿no? Entonces, hay resignificaciones, ¿no? Como por ejemplo, pues la marca esta de la cerveza indio, ¿no? Donde, pues a lo mejor hace, da fe, ¿no? Pues de toda esta institucionalización histórica que se determinó para determinar como al indígena. Incluso hasta lo pintan como muy al... Este... Pues casi como una imagen del mexica, casi, casi, ¿no? Entonces, ahí, pues bueno, son reinterpretaciones, pero incluso las propias marcas en la publicidad tratan de reinterpretar, ¿no? Esta condición, ¿no? Del uso, ¿no? Entonces... Pero eso, más que nada, pues actualmente, eso depende, pues más bien de los hablantes, ¿no? O sea, sigue siendo, pues denigratorio, incluso decir, ¿no? Este, eres indio, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, como que... Incluso ustedes han pasado también por esa condición, ¿no? En algún momento de haber escuchado la palabra denigratoria de Naco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este... Que de algún modo, pues era una manera... Una expresión originaria, ¿no? Que de algún modo, pues, determinaba a ciertas personas, pero no necesariamente en un carácter denigratorio, ¿no? Entonces, también son esas condiciones más bien de relativizar el contexto y el uso, ¿no? Ahí es este... Pero sí, o sea, ahí hay una aplicación que puede ser cualquier vocablo, ¿no? Este, muy bien. Bueno, vamos a ir viendo estos elementos, ¿no? De la lengua. La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, ¿no? O sea, ahí ya determina lo que es la sistematización, o sea, un conjunto de signos. Y entonces ahí lo aterriza, ¿no? Es comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares. Ahí ya está implicando sucior que existen varios tipos de lenguaje, ¿no? Todos esos son sistemas, ¿no? Y entonces aquí, de alguna manera, habla de lo que sería el futuro, ¿no? De la lingüística y de la semiología, donde dice una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social sería lo que sería la semiología y sería parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general, ¿no? Le vamos a llamar semiología, ¿no? Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan, ¿no? La lingüística nada más era una parte de esta disciplina, ¿no? Aquí ya se determina mucho sucior por una visión particular de la psicología, por la psicología social. Obviamente, pues ahí estaba en boga todavía en el siglo XIX toda esta parte de Durkheim, ¿no? De todas las teorías generales por donde se aterriza más bien la psicología en un terreno de interacción, no tanto en la parte biológica sensorial. Y entonces en esta parte, pues bueno, para asocior va a ser muy útil aterrizar sus conceptos desde esa perspectiva, ¿no? Aquí va a dimensionar dos conceptos que es la lingüística interna y la lingüística externa, ¿no? La lingüística externa es toda esa forma en que de alguna manera vemos que las personas se comunican, ¿no? Con un sistema de signos verbalmente convencionales. Y por otro lado, la lingüística interna es reflexionar sobre la gramática interna que tiene cualquier lengua, ¿no? O sea, cuáles son las reglas operativas que tiene esa dimensión, ¿no? Ahí opera mucho la reflexión que luego tiene con la parte del ajedrez Saussure porque habla que la lengua es como un juego de ajedrez donde hay cierto número de piezas limitado, ¿no? Y ciertas reglas, ¿no? Pero cada uno de nosotros puede articular un movimiento específico como un habla, ¿no? Pero esas reglas no cambian, ¿no? O sea, si nos cambiamos de juego, pues estaríamos hablando ya de otra lengua, o sea, de otro sistema de signos. Entonces, ahí es donde, de algún modo, cuando reflexionamos, por ejemplo, las reglas del ajedrez, por ejemplo, es ver como el sistema interno de estos signos, ¿no? Así es como, por ejemplo, actualmente los diseñadores de juego o de videojuegos, ¿no? Pues finalmente analizan cuáles son las mecánicas de juego para ver cuáles son los límitos de este universo, ¿no? Pero cada videojuego tiene un sistema distinto, ¿no? Adelante, Erra. Bueno, pues esto que mencionan los videojuegos es, en cuanto dijo estas dos cosas, finalmente, como quise el click, y lo llaman micro y macro. Por decirlo, en esto, el macro era los arquetipos de los juegos. No sé cómo explicarlo, ¿no? Este, un caballo es mejor que un peón. Y en el, este es el macro, pero en el micro, bueno, sí, es muy complicado. Está como el arquetipo, por decirlo de una forma. Sería como jugar este, sí, para hacerla rápido, sería como jugar de un lado ajedrez y el otro damas chinas, y cada uno lleva sus propias reglas. Pero en un caso hipotético, en el micro, que es este, lo que se refiere ya como sucior de él, cuando está jugando ajedrez, yo lo veo de esta forma de, por ejemplo, este, a lo mejor está, por ejemplo, la, cuando, cuando finalmente en, creo que se dice, damas chinas, no. No, damas chinas llegas finalmente y tienes como esta pieza reina que es como el rey del otro, pero ahí él, ay, es demasiado complicado y no sé cómo explicarlo sin hacer referencia al juego, bueno, haciendo referencia a que todos entiendan. Pero sí, es esto, ¿no? Micro y macro, sí que, por ejemplo, está el ajedrez y las damas chinas que tienen el mismo tablero, o incluso el, no sé cómo se llama, como ajedrez japonés que tienen, que es muy parecido, pero cambia todo. Sería como esto, ¿no? Que cada uno tiene sus diferentes, o sea, que tiene como la misma estructura, que es como lo que yo entiendo como macro, y el micro ya sería como lo que hace cada pieza al momento de utilizarse. Pues bueno, ahí más bien, más bien sería como, pues como lenguajes similares, ¿no? O sea, serían como, este, o sea, son reglas parecidas, ¿no? Ahí más bien sería más bien un estudio como, ya crónico, comparativo, ¿no? O sea, si hacemos un análisis, por ejemplo, de videobores, tendríamos que hacer como una, como una lingüística comparada entre varios, en cómo funciona cada, cada, cada universo, ¿no? Entonces, las mecánicas de juego, pues obviamente estaríamos ahí implicando más bien cuál es el sistema de reglas entre cada uno, ¿no? Ahí, pues bueno, hay toda una línea, ¿no? De lo que es la gamificación en, apenas está en boga la reflexión, ¿no? De la parte de los videojuegos en términos de, bueno, de teoría de signos, ¿no? Bueno, Omar Calabré se lo hacía a finales de los, a principios de los ochenta, pero, pues ya hay toda una semiología de los videojuegos ya muy específica, ¿no? Pero estos son como los principios básicos, ¿no? O sea, sí va por ahí, va por ahí, o sea, ahí, eso es bueno hacer la analogía, ¿no? Este, muy bien, por ahí vi una mano levantada, no sé si este, este, otro compañero, y creo que ya la bajó, no sé si todavía por ahí está. Sí, era, era yo, este, y pues nada más era comentar algo similar del, bueno, lo que yo entendí, por lingüística interna era de, o sea, por ejemplo, como la referencia que hacen los videojuegos, como las reglas y los, como, sí, básicamente las reglas y las normas que se tienen que seguir dentro de cada juego en específico, como lo es ajedrez o cualquier otro ya juego, para entenderlo y ese es como un lenguaje propio de cada, de cada juego, de cada herramienta, ¿no? Por así, o bueno, eso fue lo que entiendo. Sí, 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 o sea, de algún modo, este, sí, o sea, son las reglas, ¿no? Y la manera del uso, ¿no? O sea, eso es lo que, de alguna manera, pues, este, tiene, tiene este sentido, ¿no? Muy bien, muy bien, este, bueno, vamos a, bueno, de algún modo, pues, bueno, esto también se vildumbra en la parte de, la parte de lo que es la, la dimensión, este, de la escritura y la fonética, porque de algún modo, pues, bueno, este, estas son líneas que a lo mejor ya no se recuperan tanto en la carrera, ¿no? O de algún modo, bueno, a lo mejor la carrera de comunicación, como tal vez se formó en la historia de la, de la carrera de comunicación, pues, nunca le dio tanto interés al, al carácter, este, de la foniatría, ¿no? Este, a lo mejor, a lo mejor se estudia a veces en las, en alguna parte de materias, a lo mejor de, de lenguas, ¿no? En, este, letras, etcétera, pero sobre todo, pues, bueno, esto se estudia más a veces en, en psicología, ¿no? Este, la parte de la foniatría, etcétera, ¿no? Pero, bueno, la parte de escritura y la fonética, bueno, eso sí está más, más en letras, ¿no? Pero, este, en comunicación a veces no aterrizamos toda esta parte, ¿no? En la, sobre todo, ver la, la, la parte de, de la formación auditiva de, de un ser humano, ¿no? ¿No? Psicológicamente hablando de teorías, ¿no? Del conocimiento. Y que, bueno, pues, tiene que ver con toda la parte de la escritura y la fonética, pero en algún momento, pues, las, las, las señalan, este, sociur, ¿no? O sea, son, son áreas importantes, ¿no? Bueno, al final, pues, bueno, después de su modelo, pues, bueno, deriva esta parte del signo lingüístico, que es del concepto de la imagen acústica. Y, pues, bueno, aquí, este, habla de los principios del signo lingüístico, ¿no? Que es arbitrario y lineal, ¿no? Que ese es un principio que, pues, bueno, ya veíamos que surge desde Aristóteles, ¿no? La arbitrariedad del signo, ¿no? La manera convencional de comunicarnos. Y la linealidad en que nos comunicamos, ¿no? Entonces, aquí, de algún modo, pues, este, estamos vislumbrando, ¿no? La parte de lo que es también la linealidad del signo, en donde, de algún modo, nadie de nosotros puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Porque nuestro lenguaje articulado tiene una manera de estructurar el pensamiento por palabras, ¿no? Es como lo que llamamos, es como un trenecito, la linealidad del signo, ¿no? Es, este, opera donde, de algún modo, este, tiene una dimensión, por ejemplo, donde va un significado y un significante, ¿no? Este, como en un carril, ¿no? Es como, este, en un convoy de un metro, ¿no? Donde, este, el primer vagón, ¿no? Pues, es una, es el, este, el artículo, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una linealidad. O sea, si nosotros observamos algo, ¿no? En la pared, etcétera, una ventana, ¿no? Decimos la ventana, ¿no? Entonces, se fija, ¿no? En la mente, este, ese significado determinado. Entonces, ahí hay un principio de linealidad. Entonces, en ese principio de linealidad es donde, de alguna manera, podemos ir observando, ¿no? Que, este, existe toda esta perspectiva, este, diferenciada, ¿no? Entre lo que es el momento de cada signo y, este, y en una condición donde nuestro pensamiento solamente puede fijar un momento determinado de la palabra que estamos, por ejemplo, pensando, ¿no? Y aquí, bueno, viene la parte de la inmutabilidad y la mutabilidad, ¿no? Entonces, este, hay condiciones en donde hay momentos en que esto se determina por lo que es el eje de la diacronía y la sincronía. En donde, diacrónicamente, diacrónicamente quiere decir que el tiempo avanza, ¿no? En una dirección, este, continua, ¿no? Y, este, y entonces en ese, en ese tiempo continuo hay veces en que la lengua trata de fijarse con cierto tipo de vocablos, ¿no? Entonces, esto es el principio, precisamente, que se reflexiona actualmente mucho con la parte del lenguaje inclusiva, ¿no? En donde hay un conjunto de personas, ¿no? Que tratan de modificar la lengua, ¿no? Este, y que, pues, bueno, lo que sí está, lo único que hay que comentar es que, bueno, esto lo van a determinar los hablantes. Ninguna institución, este, ¿cómo se le dirá? Política o institución, este... El primer semestre, ¿no? Es lo que comentó el primer semestre, ¿no? Que realmente no es como que necesitemos una institución para determinar qué es lo que es correcto e incorrecto, sino que es normalmente nada más vemos la... Bueno, nosotros vamos avanzando y, pues, las instituciones van como poniendo un orden, pero realmente no es como que lo necesitemos. En efecto, sí, 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 sí. O sea, ahí lo que estamos vislumbrando, pues, precisamente, es que hay que dejar a los hablantes. O sea, no necesita que una legislación te imponga un lenguaje, pues, también es incorrecto, ¿no? Este... Y como de... Porque llegamos al mismo extremo que decían, no, pues, es que se debe de hablar así, ¿no? Sin lenguaje inclusivo, o se debe de hablar, ¿no? Con lenguaje inclusivo, pues, eso es lo... Está fuera de las instituciones políticas, este... Obviamente, pues, la comunidad de hablantes también es una institución. O sea, también es una institución social, ¿no? Pero es precisamente la institución social a la cual nos debemos regir en ese sentido. O sea, no es que yo esté en contra o a favor del lenguaje inclusivo. Pues, simplemente, hay que... ¿Cómo se llama? Adoptar esta manera de comunicación siempre y cuando, pues, se dé en la mayoría, ¿no? En la mayoría estadística, ¿no? Porque eso es lo que finalmente va a determinar este... La institucionalidad de cualquier palabra, ¿no? En algún momento, pues, se quiso en los años 30, ¿no? Hacer un lenguaje universal que era el Esperanto, ¿no? Entonces, también fue por ahí una dimensión utópica que nunca llegó a aterrizarse, ¿no? Aunque por ahí todavía hay gente que desearía todavía continuar con esta idea, ¿no? Pero, este... Pues, bueno, ahí es todo un tema de discusión y ahorita, pues, bueno, estamos en la época de la cancelación en donde espero que... Este, no me cancelan algún día por mencionar estos comentarios, ¿no? Adelante, Ra. Bueno, justo fue algo que, pues, que comentaba, ¿no? Que la más hablante, por ejemplo, en las clases de... De latín que llevé en el bachillerato, me di cuenta que la palabra para casa era para decir... Bueno, es como en el francés. En francés, para irse a una casa, era mansión. Bueno, maiso, no sé cómo se pronunciaba. Pero la casa para, por decirlo de una forma, ¿no? Los esclavos o la gente, pues, más de a pie, por decirlo de una forma, no sé cómo explicarlo, de bajos recursos, le decía casa. Y, pues, bueno, ahí lo relaciono un poco con lo que pasó. Eso, bueno, sí, es que está esta teoría donde dicen que, por ejemplo, yo lo vacino, español, catalán y portugués, que como los que están los tres pegados y el español y el portugués se parecen, pero está el punto medio del catalán en el cual es como una combinación rara entre los dos. Y, bueno, está esta teoría de que, por ejemplo, si no, español, está España, bueno, no sé qué, por decirlo, Castilla, Cataluña y Portugal. Y que, por ejemplo, el catalán se entiende al español y al portugués, pero los que hablan portugués y español no se entienden entre sí. Es una cosa que me sorprendió, pues, mucho cuando estaba investigando sobre este tema. Digo, en esa parte es bien, o sea, son reflexiones que se hacían precisamente en el siglo XIX, en el XX, precisamente en la dimensión comparada de lo que son las lenguas, ¿no? O sea, porque de algún modo implica toda esta reflexión de comparar cómo es posible que se parezcan algunas lenguas con otras, ¿no? Entonces, ahí es bien interesante de que a veces nosotros, ¿no? De algún modo, cuando estamos estudiando, por ejemplo, bueno, tú que ya estudiaste, por ejemplo, cosas de latín, pues, te darás cuenta de todo lo que era, toda esta dimensión, ¿no? De cómo les agrupan, como romances, ¿no? Las lenguas romances, ¿no? Y cómo es interesante de que hay derivaciones en donde de repente dices, oye, pero si estoy dentro de un mismo conjunto geopolítico, ¿por qué no le entiendo, por ejemplo, a un etarra, ¿no? A un vasco, ¿no? Entonces dices, y por ejemplo, hay veces que hay lenguas, ¿no? Por ejemplo, que nosotros cuando queremos estudiar otra lengua, como por ejemplo el, este, no sé, el portugués, ¿no? Pues obviamente como que le cachamos muchas veces algunas cosas, ¿no? Entonces, es bien interesante esa parte porque de algún modo, pues, este, implica todo lo que es la reflexión comparativa, donde dices, bueno, sí le entiendo toda esta, la parte lingüística, la parte gramatical, pero en la audición y la fonación a veces puede ser un poco distinta, ¿no? También eso puede suceder, por ejemplo, entre las lenguas angloparlantes, ¿no? Entre la, este, concomitancia entre el alemán y el inglés, ¿no? O sea, de alguna manera, si entiendes inglés, a veces no va a ser tan difícil, ¿no? Estudiar alemán, ¿no? Entonces, este, algo va a tener, este, de similitud, ¿no? Por ahí. Adelante, Erra. Bueno, también, pues, está, pues, esto del, bueno, esto ya es muy, muy, pues, bueno, sí, lo vi en esta clase de grecolatinas, por ejemplo, que está el proto-indio-europeo y el proto-asiático y el proto-aficano y todas estas cosas y, pues, que sí, que todos, bueno, lo que se dice de la torre de Babel, ¿no? Que, pues, sí, lo vemos relacionado a esto. Y, bueno, otra cosa que lo veo, por ejemplo, esto de la masa hablante, yo lo veo así, por ejemplo, el japonés, que es una cultura que, pues, es muy respetuosa de sus tradiciones. En este momento, bueno, creo que son, pues, sí, desde la Segunda Guerra Mundial acá, este, ha, bueno, incorporado un 20% de su lenguaje del inglés, incluso creando su propia lengua y es una cosa que, pues, me sorprendió mucho porque mi mamá, pues, este, cuando era muy, pues, sí, cuando era niña tuvo la oportunidad de estudiar en el liceo japonés y, pues, tenían, pues, por decir una forma, su propio feliz cumpleaños y hoy en día en los animes, pues, más modernos estaban haciendo una traducción literal de el feliz cumpleaños que, pues, todos conocemos, ¿no? El que tiene con Copyright Warner Brothers. Ah, ok. Sí, bueno, pues, por ejemplo, ahí, este, es interesante toda la dimensión ya intercultural, ¿no?, que se ha dado, o sea, no solamente comparamos el lenguaje, sino la dimensión sociocultural, o sea, todo lo que tienen que ver los elementos con los que nos comunicamos, ¿no?, de algún modo están relacionados precisamente con el uso, ¿no?, y la costumbre, ¿no? Entonces, ahí es toda una implicación social y cultural, ¿no? O sea, este, toda la inclusión, por ejemplo, de vocablos extranjeros, por ejemplo, ahí los kanjis, ¿no?, este, japoneses, pues, tienen, este, su lenguaje específico de kanjis precisamente para las palabras extranjeras, ¿no?, entonces, que es un sistema más o menos, este, silábico, más o menos, ¿no?, que más o menos van construyendo, ¿no?, que es un poco, tiene que ver, creo, que el iragana y el katakana, ¿no?, si mal no recuerdo, ¿no? Marta, adelante. Este, entonces, bueno, yo vería que esta evolución del lenguaje sería también como una evolución de nuestra realidad o de nuestra cultura en sí. Sí, o sea, al final, por ejemplo, ahí sí va a tener una, precisamente, es una condición social, precisamente la que apunta este, este, sociur, o sea, sociur va a estar implicando toda esta, esta parte, ¿no?, donde de algún modo se está relacionando en todo lo que es la parte social y cultural, ¿no? Entonces, es una parte que no solamente abstraemos lo que es el significado, sino que abstraemos también parte de la cultura, parte de lo que es una dimensión contextual, que eso a lo mejor ya obedece más a reflexiones más de tipo hermenéutico, ¿no? Al final, o sea, todo el tiempo que transformamos nuestra lengua, pues es finalmente un eje de una relación diacrónica, o sea, está transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? Pero aquí hay que tener esta reflexión sobre lo que dice sociur, porque lo que señala es que lo que en algún momento se estudia, ¿no?, es que las relaciones, ¿no?, que se estudian en una visión lingüística solamente van a obedecer a un tiempo y espacio delimitado, ¿no? Entonces, ahí es donde, de algún modo, ahí va a ser interesante toda esta, esta divergencia de conceptos que vamos a ver ahorita con Peirce, que, por ejemplo, sociur decía, ¿no?, este, yo no quiero hablar del símbolo en lugar del signo, ¿no?, porque el símbolo es algo que yo puedo representar de otras maneras, ¿no?, y que puede ser cambiante, ¿no?, o sea, es más voluble a las transformaciones, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en la lectura de Peirce, un símbolo es para lo que sociur llama signo, o sea, al final, ¿no?, o sea, es una convención determinada, ¿no? Es en ese eje de la sincronía y la diacronía donde no solamente metemos solo el significado, sino sumamos todo un elemento sociocultural de nuestra cosmovisión. Entonces, ahí aterrizamos, por ejemplo, si yo hablo de la quesadilla, ¿no?, este, en el centro del país, pues obviamente no importa la filología con la cual expliquemos la, el origen de la palabra, este, de la quesadilla, ¿no?, o sea, porque es igual, nadie recibe su salario, este, con sal, ¿no?, y las vacunas que se hacen actualmente se hacen sin vacas, ¿no?, entonces, este, y lo vemos como normal, o sea, este, del mismo modo es como también dices, si quieres tu coca de sabor, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o este, el elote en vaso, pues va a ser convencional en una parte del país, ¿no?, y pues bueno, ahí viene toda esa parte como de la reflexión incluso psicológica colectiva, ¿no?, sobre todo el uso de nuestras palabras, ¿no? Bueno, aquí, pues cierro con esta parte del paradigma y el sintagma, por ahí en el 2017 salió este video del Daddy Melquiades, ¿no?, a mí me gusta el taca-taca, ¿no?, de cómo triunfar con un reggaetón, este, en el verano, ¿no?, donde al final estaba explicando cómo hacer una canción de reggaetón con, con, este, ciertos elementos que son paradigmas, ¿no?, entonces donde ponía en su primer paradigma, ¿no?, como sujeto, ¿no?, este, mami, bebé, princesa, este, mami, ¿no?, entonces luego ponía otra estructura, yo quiero, yo puedo, etc., yo voy, etc., este, luego pone otro paradigma que es encenderte, amarte, ligar, este, jugar, etc., y al final, o sea, lo que tiene en línea vertical son paradigmas y lo que tiene en la construcción que yo determine o yo quiera construir con esa melodía de reggaetón, pues va a ser un sintagma, ¿no?, entonces a nivel horizontal va a ser un sintagma y a nivel vertical va a ser un paradigma, ¿no? Adelante, Erra. Pues era algo que igual nos compartió el profesor, este, castellanos en su clase sobre, bueno, con el ejemplo de los políticos, que había un estudio donde tenían esta tabla y que los políticos podían hablar por horas sin decir una sola cosa consistente. Voy a ver si logro encontrar ese archivo y lo, y bueno, intenté compartirlo en el, ah, bueno, no sé, no sé cómo, no sabría cómo compartirlo, pero voy a ver si lo encuentro y se lo comparto a usted para que lo pueda compartir en el, en la plataforma. Ah, voy a, híjole, es que ya no sé si lo abrí en este grupo o en el otro, este, pero bueno, voy a, si no está abierto, voy a abrir un foro específicamente para que puedan compartir archivos y si tienen materiales, por ejemplo, este, de estudio, etc., ahí puedan subir sus materiales, ¿no?, que no sean archivos de más de 10 megas. Si son archivos más grandes de 10 megas, pues solamente comparten el vínculo al drive donde lo tengan, tengan el archivo y eso nos va a permitir a todos, pues, compartir conocimiento, ¿no? Sería útil, ¿no?, para tener, este, más conocimiento. Les digo, aquí no puedo poner el video de este que, que, que les menciono porque, pues, bueno, si subo al rato el video en, en YouTube, pues me lo baja por problemas de copyright, ¿no?, pero, pues, bueno, es, este, creo que de Antena 3, ¿no?, este, por ahí debe de andar por ahí el video, pero igual, no sé, si tienes material, pues también me servirá para, a lo mejor, posteriormente, incluirlo en lo que será la página para futuros cursos, ¿no? Gracias, ¿no? Y, bueno, vamos a pasar a la, a la parte de semiótica de Perth. Obviamente, a lo mejor no nos da todo el tiempo de la clase, pero de algún modo va a ser fundamental introducirnos a esta dimensión de la semiótica de Perth, porque, pues, va a ser una dimensión totalmente distinta a la que hemos visto con Saussure. Vamos a, a, bueno, aquí arranco siempre con la reflexión de, de Perth, donde en 1892, pues, de repente, es, bueno, Perth de repente es un, es un, todo un personaje, ¿no? Es, es un, es, le dicen el sabio de Massachusetts, porque, bueno, su padre, este, era matemático, este, y, pues, bueno, él, de alguna manera, pues, bebió un poco de, de, de toda esa formación, ¿no? Siempre cuando hay un padre relativamente intelectual, pues, como que el hijo, como que sigue más o menos relativamente, este, pues, si no es en otra área, ¿no? Pues, de toda esta, toda esta dimensión, ¿no? Estudió, Perth, estudió química, estudió, este, este, lógica, ¿no? Entonces, de algún modo, toda su obra, él llegó a publicar varios trabajos en, en su tiempo, ¿no? Que eran, más que nada como papers, lo que le llamaríamos artículos, ¿no? Algo así como lo que pasa con Freud, ¿no? Que Freud no escribió necesariamente un libro, sino que toda su, su obra está en, en, este, en papers, ¿no? Y al final están recogidos. Entonces, muchos de estos trabajos de, de Perth están, de alguna manera, este, dispersos, ¿no? Hay muchos que no, no llegó a publicar, es cierto, y se compilaron en lo que son los collected papers, pero sí llegó a publicar, ¿no? Que eso es uno de los grandes errores que luego se tiene, que dice, que se confunde precisamente con Saussure, ¿no? Que dice, no, pues, es que eran notas de sus alos. No, Perth sí llegó a publicar en su, en su tiempo, en, en Popular Science Monthly, ¿no? Este, que era una revista, ¿no? De, norteamericana. Y, bueno, también se recogió, recuperó mucho de su correspondencia, con sabios, con personas, este, de su tiempo, con, este, William James, con Lady Belby, con, este, entre otros, eh, 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 filósofos, pensadores de su momento. Pero, bueno, entre todas las cartas, por ahí, yo encontré, por ahí, este, una carta, ¿no? Que, este, se la manda a un reverendo, al reverendo John Brown, que, pues, bueno, de alguna manera, Perth tuvo una vida, este, pues, bueno, muy ensimismada, ¿no? De hecho, se le dice también que fue como el Kant norteamericano. Y no sé si también por ser tan reservado o tener una, una visión tan particular del mundo, en el sentido de su reflexión siempre sobre el conocimiento, pero, sobre todo, pues, este, también, también, eh, al igual que, que, que algunos pensadores, ¿no? Así, igual como Kant, ¿no? O sea, eh, Kant, pues, bueno, en algún momento se, se describió, pues, bueno, como, este, cristiano-pietista, ¿no? En el caso de, de Perth, pues, bueno, eh, se casó, después se divorció, luego tuvo como una crisis existencial religiosa, pero es interesante recuperar esta carta, porque, bueno, aquí en esta carta, no, no la voy a leer toda, pero lo que le refiere a, a, al reverendo es, es su reencuentro espiritual, ¿no? ¿Por qué hablo de esto, no? Porque de alguna manera, este, es importante reflexionar sobre el carácter sociocultural, luego, de los pensadores, para entender cuál es su sentido y cómo lo van mezclando entre, entre, entre todas sus, sus dimensiones de pensamiento, porque, eh, este, Perth era un, eh, fiel, eh, cristiano-católico, este, pero de la línea, este, anglicana, que de alguna manera, pues, bueno, eh, tiene, este, pues, toda la referencia teológica, ¿no? De los escolásticos, de los medievales, ¿no? En donde, de alguna manera, va a ser importante su reflexión, triádica, ¿no? O sea, va a estar como esa dimensión permanente, ¿no? Eh, y que, bueno, esa reflexión triádica cristiana, ¿no? Que, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tampoco es gratuita, ¿no? Esa reflexión triádica, obviamente, la retoman de los griegos, ¿no? O sea, este, porque los griegos también tenían una dimensión triádica, por ejemplo, en el, este, la reflexión de, de Platón, por ejemplo, en los tres caballos, bueno, más bien dos caballos, ¿no? Este, uno hacia el camino humano, otro al camino de la iluminación, y el guía, ¿no? Que se refleja mucho luego en la, la baraja número siete del tarot, ¿no? Por ejemplo, que es, este, lo, lo de la carreta, ¿no? Pero, este, esos elementos triádicos, pues, van a estar como dimensionados en gran parte, por ejemplo, de la reflexión aristotélica, ¿no? Lo que es la abducción, la deducción y la inducción como tres modos de conocimiento, ¿no? Del mismo modo, este, va a estar implicado, pues, bueno, por ejemplo, tres elementos para figurar lo que es una, lo que son un postulado, un, este, postulado uno, postulado dos y conclusión, ¿no? Todo lo que es un silogismo, perdón, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, aquí esta carta, pues, obviamente, pues, nada más nos hace para conocer un poquito sobre Peirce, ¿no? En general, sobre una, una persona que, que después de tantos años de inundir a la iglesia, pues, bueno, recupera toda esa parte espiritual, pero en el sentido de que, pues, bueno, sigue siendo un fiel, ¿no? Este, fiel creyente cristiano, ¿no? Y, pues, bueno, toda esta, esta dimensión religiosa que, pues, de alguna manera va a influir en toda su cosmovisión, ¿no? Vamos a hablar un poco de su, su concepto de signo. Bueno, tiene un concepto muy básico, un signo es algo que representa algo para alguien y que se refiere a algo en algún aspecto o carácter, ¿no? O sea, se dirige a un alguien o tal vez un signo más desarrollado, ¿no? Aquí vamos a ver que ese signo más desarrollado es lo que él va a llamar luego interpretante, ¿no? Pero esta, esta reflexión básica, ¿no? Que, que dices un signo o representación es una, es un algo, o sea, puede ser como una categoría en donde yo puedo depositar que cualquier objeto que yo veo en la realidad de alguna manera puede significar algo para mí. O sea, si yo veo el árbol, ¿no? Pues, a lo mejor a mí me puede significar no solamente el árbol en sí mismo, sino me puede significar vida, vitalidad, naturaleza, este, conocimiento, etcétera, ¿no? Pero es, es algo que representa otra cosa, ¿no? O sea, algo que es también inexistente, ¿no? Hacia alguien indeterminado, o sea, puede ser yo, puede ser cualquier persona, ¿no? Entonces, hay tres algos ahí, ¿no? Indeterminados, pero que están conectados, están en relación en una totalidad, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto va a ser muy distinto a la perspectiva de Saussure debido a que el fenómeno sígnico en Saussure va a estar implicado toda la psicología social, la conexión, la interconexión entre personas y en la parte de Peirce va a estar conectado con la lógica, con el conocimiento. Yo cada vez que veo a alguien, es más, ustedes están frente al monitor y están, por ejemplo, vislumbrándome, por ejemplo, en pantalla y mi presentación, o pueden ver a sus compañeros, a las fotografías de sus compañeros y ustedes pueden imaginar un mundo de elementos que no están presentes ahí. O sea, yo puedo ver las selfies que, por ejemplo, ponen en su ícono, por ejemplo, de usuario, ¿no? Y puedo tratar de dilucidar, ¿no? Pues, por ejemplo, en dónde estaban o qué representan o nunca faltará alguien que, por ejemplo, pone a lo mejor un símbolo, por ejemplo, de algún dibujo animado, anime, ¿no? Etcétera. Y ya puedo interpretar más o menos que eso representa a alguien para alguien, ¿no? Por ejemplo, ahí el, este, ¿cómo es este? Punch, ¿no? Este, este, el, o sea, incluso los avatares, o sea, representan algo que no está ahí. Y es interesante porque incluso ahora, no sé, bueno, con la protección de los datos públicos, etcétera, por eso yo siempre les pido que, bueno, si hay algún inconveniente de ceder la imagen, etcétera, pues pueden apagar el monitor precisamente porque eso, dicen, es mi imagen y esa imagen me corresponde a mí, ¿no? Si yo no la quiero ceder, pues, este, a mí me corresponde, ¿no? Pero aún así, aún cuando nos veamos frente a los monitores, podemos determinar dónde estás, puedes determinar dónde, ah, bueno, están en la sala o, por ejemplo, dices, ah, bueno, este, esta persona está en su cuarto, ¿no? Digo, muchas veces me tocó el semestre antepasado, por ejemplo, personas que estaban en la cama, ¿no? Este, casi, casi despertándose y, pues, los ves en la cámara, ¿no? Y dices, bueno, pues, bueno, está tomando la clase, quiero pensar, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí sí viene el inconveniente, ¿no? Este, este, ya vi que ahí se está jugando con el dornar, es este, pero bueno, este, de alguna manera, pues, representan cosas para nosotros, ¿no? Y ahí es donde dices, cada uno tiene una lógica determinada para hacer llegar un mensaje diferente, ¿no? O sea, pero esto no quiere decir que la significación y la comunicación sean iguales. La significación puede obedecer a cualquier objeto que veamos y puede significar algo, es como un factor de información. Y la comunicación, a lo mejor, si hay un elemento teleológico, una intención de alguien que quiere significar algo, ¿no? Que esa es un poco la línea posterior a Peirce, que será la línea de Charles Morris, ¿no? La línea de la comunicación. Pero en la línea de Peirce simplemente tiene que ser con el conocimiento. Cualquier cosa que veamos nos va a representar algo, sea con una intención comunicativa o no. Bueno, si lo vemos desde la visión patrística, este, de Agustín de Hipona, ¿no? Podríamos decir que, pues, aunque yo veo un árbol en donde el árbol no me está diciendo que se comunique con nosotros, podría decir que Dios está comunicando a través del árbol, ¿no? Para reflexionar yo una dimensión sobre la naturaleza o sobre la vida, ¿no? Pero, pues, bueno, en un aspecto moderno podría decir, pues, simplemente el árbol no me está diciendo, ah, mira, aquí yo estoy y el árbol, ¿no? No simplemente yo lo estoy significando, ¿no? Adelante, Rafa. Bueno, eso me recordó un chiste que tenía un comediante, pues, creo que era musulmán, no recuerdo bien la religión, pero justamente iba de eso, ¿no? Que había una persona que estaba haciendo algo y dijo, este, tú no me puedes juzgar, solo Dios. Y, bueno, dentro de su religión estaba considerado que Dios, este, sí te puede juzgar, porque si estaba en el pensamiento de esta persona, era, si esta persona te estaba juzgando, de igual manera lo estaba haciendo Dios. Entonces, bueno, el chiste iba por esa parte de, de que, como esta persona lo estaba juzgando y Dios también lo estaba haciendo y, bueno, estaba en inglés y no recuerdo bien cómo funcionaba esa teología, pero el chiste era gracioso en ese contexto de, tú no puedes jugar solo Dios y, según su religión, si él lo está juzgando, de igual manera Dios. Pues, bueno, por ejemplo, esas representaciones son interesantes porque en el derecho romano, la voz de Dios es la voz del pueblo, ¿no? O sea, de hecho, cuando hacían los legisladores romanos, ¿no? Ponían el dedo, ¿no? Este, hacia arriba o hacia abajo. Y qué es lo que le determinara a las personas, pues era lo que representaba a Dios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, o sea, por una condición reflexiva, o sea, incluso yo creo que escolástica, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que hay una condición, ¿no? En donde la parte de la conexión de Dios es a través de nuestro sentido. O sea, la conexión entre todos, pues seríamos como la dimensión en donde Dios está comunicado, ¿no? Porque, bueno, si apelo al Juan 10.30, ¿no? Este, yo y mi padre somos uno mismo, que es una reflexión hasta yo diría muy budista, ¿no? Dios está dentro de ti, ¿no? Por ejemplo, la escolástica planteaba eso, ¿no? O sea, hay un Dios que vislumbra dentro de ti, ¿no? En la parte musulmán islámica desconozco todavía muchos elementos, pero tengo entendido que hay una relación política-social, ¿no? En la organización del mundo, ¿no? En cómo se da toda la visión de Mohammed, ¿no? O sea, de alguna manera hay toda una implicación en donde la organización de Dios confluye mucho en la interrelación que hacemos con las otras personas, ¿no? Entonces, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? En donde, de algún modo, pues este chiste que comentas, pues bueno, no habría Dios si ninguno de nosotros pues dejara de existir. O sea, sí, sí, o sea, es interesante, ¿no? O sea, la existencia de Dios en colectivo pues es como una especie de convención entre nosotros donde terminamos, donde incluso la mayoría del planeta determina, ¿no? Que estadísticamente, ¿no? Creen Dios, ¿no? Entonces, eso más o menos confluye, ¿no? Incluso hasta las teorías del Big Bang, ¿no? Hay algunas, ¿no? Donde se implican, ¿no? Como si eso fuera el origen, ¿no? Y hay un momento, un número imaginario en donde se determina, ¿no? Es que debe de haber un creador, ¿no? Un sentido, ¿no? Para toda la naturaleza misma, ¿no? Adelante, Aranzazu. Esto, este ejemplo que dio de lo de la tierra y la naturaleza y todo esto me llevó a, no hace mucho, aquí en casa, se dan, bueno, en la casa de mi novio, se dan los frutos, las plantas y todo eso. Y yo soy muy, muy, muy fan de las guayabas. Y, por ejemplo, aquí en casa de la mamá de mi novio, le digo, hay un árbol grandote, pero es súper grande y da un montón de guayabas, pero así, pero muchas, ¿no? Bastas. Entonces, me acuerdo que justo cuando mi suegra me las regaló, yo las recibí, dije, no manches, es un hermoso regalo de la naturaleza porque no tiene ninguna, ningún fertilizante, ¿sabes? Es todo 100% natural, todas estas cosas. Entonces, para mí de repente, que me gusta conectar con estas cosas espirituales, si digo yo, mira qué bonito regalo del universo y de la naturaleza porque, no sé, bueno, esa fue mi analogía, ¿no? Y otra de las cosas que, con base en el tema que estaba diciendo de lo de los símbolos y todo esto, me acordé de que en la lectura hay una parte donde hace como una comparativa o un ejemplo más bien de una cruz, ¿no? Que se asocia con, o que lo podemos asociar con una, con, que es una farmacia, vaya, este símbolo se puede asociar a eso. Claro, o sea, por ejemplo, es interesante tu ejemplo porque de alguna manera, pues, este, aunque no lo quieras, bueno, esa visión incluso hasta New Age, ¿no? De hablar de la madre naturaleza, etcétera, sigue siendo también una manera operativa, ¿no? En donde, pues, vamos vislumbrando, ¿no? Este, pues, la existencia de un ente, ¿no? Entonces, para eso, pues, significa, o sea, como que debe tener como una especie de teleología, ¿no? O sea, de un sentido, una intención de alguien, ¿no? Que te lo da, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues, bueno, operamos muchas veces bajo esos rubros, pero ahí son rubros incluso no dichos, o sea, son socioculturales también, ¿no? O sea, porque es una manera muy intrínseca de vislumbrarnos, ¿no? De interpretar la, la cosmovisión, o sea, ahí se mezcla mucho más con Kant, ¿no? O sea, Kant maneja este concepto de cosmovisión, o sea, dime cómo más o menos observas al mundo y el mundo más o menos te responderá de alguna manera, ¿no? O sea, el mundo es complemento, ¿no? Al final de, este, de cómo, por ejemplo, este, no operamos bajo toda esta reflexión, ¿no? De la vida, del mundo, de la naturaleza, ¿no? Muy bien, muy bien. Ezra, adelante. Pues, bueno, esta teoría de Luis Juan yo la relaciono mucho porque, por ejemplo, por lo que tengo entendido, este, Jesucristo tomaba parte de estas culturas más de, pues, bueno, orientales, pues, este, como la hindú y las que están, bueno, budismo, todas estas cosas. No, no, creo que me estoy yendo al revés. Bueno, que tomaba partes de las religiones de estas, de, de, pues, sí, de, del oriente y las adaptaba a lo que él veía en su, pues, sí, en su, pues, cosmovisión, pues, de una forma. Y, es, y recordé esto de que hay una religión donde se piensa que el universo es el sueño de, de algún dios y que, bueno, va a tener, tiene un inicio y un fin y, pues, justamente, este, yo creo que, pues, lo, lo estoy imaginando así, no estoy haciendo la conexión mental de que imagino que, bueno, la persona que dijo la teoría del Big Bang, de hecho, era una persona religiosa, no recuerdo el nombre. Sí, es. Y, pues, a mí me, y, pues, yo siento que hizo un poco esto de, igual, interpretar las, pues, sí, las otras religiones para adaptarlos, para adaptarlo a la suya y para que no fuera tildado de hereje, lo movió ahí bastante raro. Bueno, no sé, yo estoy ya aquí aventándome mis, ¿cómo decirlo? Conspiraciones mentales de por qué funcionan cosas. Sí, bueno, o sea, la idea de Dios, pues, bueno, siempre va a ser como interesante. De hecho, hay un texto de Peirce que se publicó más o más por, este, ya sus últimos años de vida, por 1900, ¿no? Un argumento a favor de la existencia de Dios, precisamente hace una, hace una determinación de implicación lógica, ¿no? O sea, de hecho, esto genera toda una filosofía norteamericana. Y lo voy a explicar ahorita, ¿no? Porque de alguna manera no es gratuito que en Estados Unidos, o incluso en la parte inglesa de Inglaterra, ¿no? O sea, bueno, obviamente el origen inglés, ¿no? Desde la cultura inglesa literaria, ¿no? Se maneja mucho lo que es la ciencia ficción. O sea, de hecho, en géneros cinematográficos, Estados Unidos domina lo que es el género de ciencia ficción. Por ahí, obviamente, pues, hay películas en Francia, ¿no? En la Unión Soviética hay poco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, hay literatos pocos, ¿no? Como Stanislav Lem, etcétera, ¿no? Pero películas, pues, solamente las de Tarkovsky, ¿no? Y, pues, ya muy en la época reciente, pues, ya son como estos híbridos, ¿no? Pero toda la idea de la inteligencia artificial, al final, es un género religioso, ¿no? O sea, es la manera en que nosotros, como seres humanos, somos dioses, y a imagen y semejanza creamos robots, ¿no? Y entonces, aquí tiene que ver mucho la filosofía persiana, ¿no? Porque si tú tienes dos opciones entre A y B, y tú escoges B, nos hacemos la reflexión de por qué determinamos que existe una determinación por escoger la opción B. Porque está implicada como, intrínsecamente, como el destino, ¿no? La transformación de Dios a través de ti. Entonces, cuando vemos, ¿no? La inteligencia artificial tomar ahorita decisiones por nosotros, ¿no? Por ejemplo, se hace mucho la reflexión sobre los automóviles guiados por inteligencia artificial es precisamente por ello, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el signo es algo que desarrolla algo, o sea, es una transformación. El signo es transformación. De hecho, por ahí había una película de Disney en los años 80, donde creo que había un chavito que se, bueno, había un chavito que se hacía grande, ¿no? O podía envejecer o rejuvenecer, ¿no? Pero tenía una metáfora, ¿no? Me mostraba en la pantalla, tenía una semilla. ¿Ustedes qué ven, no? ¿Ven una semilla? No, pues yo veo posibilidades, ¿no? O sea, yo cuando agarro una semilla, ¿no? Pues en realidad puede ser, pues por ejemplo, una semilla, por ejemplo, de manzana, ¿no? Puede ser arsénico, ¿no? O sea, si te la comes, ¿no? O sea, puede generar arsénico, ¿no? Las semillas cianogenéticas, ¿no? O sea, una ingesta de puras semillas de algunos alimentos, ¿no? Te puede generar cianuro, por ejemplo, en el estómago, ¿no? O la puedes plantar y puedes tener una plantita, ¿no? O sea, depende cuál sea el uso que tú tengas, ¿no? Adelante, Ezra. Bueno, me recordó todo esto de, pues, los cyborgs y un poco el, creo que era post-humanismo, que, por ejemplo, los cyborgs tenemos la idea genial de que, pues, es como, por ejemplo, en los jóvenes titanes o, pues sí, bueno, al menos es la referencia que más tengo yo, pero recuerdo que planteaban como esta cosa, este, por ejemplo, con las armas de que, pues, el arma ya se volvió una extensión de tu cuerpo y eso, de cierta forma, ya te volvió un cyborg. Y, bueno, era muy, muy extenso y lo expliqué muy bien en un video. En un momento, pues, voy a poner aquí el link para no robarle más tiempo de la clase que ya se está por acabar. Ah, ok. Sí, bueno, ya estamos, bueno, faltan 15 minutos. Pero, bueno, vamos, reflexiones de todas estas partes son interesantes, pero de aquí viene todo el proceso, incluso, de que, bueno, se puso muy de moda con la serie de esta, de Wanda y Vision, ¿no? De los dos Vision, ¿no? Pero, por ejemplo, hacemos la reflexión. O sea, si, por ejemplo, seguimos el camino de Elon Musk, ¿no? Y nos comenzamos a implementar elementos, ¿no? Por ejemplo, de nuestro cerebro, ¿no? Y que se llegue al momento, ¿no? De poner la mitad de tu cerebro biónico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la otra mitad funcionando biológicamente, ¿no? Y en algún momento, pues, todas las partes que vas metiendo toda tu conciencia, la metes como en una parte electrónica, ¿no? O sea, realmente nos hace reflexionar sobre, pues, bueno, cuál es el sentido, ¿no? Del alma, ¿no? Por ejemplo, de cosas que no están ahí, ¿no? O sea, de algún modo es una reflexión que está de lleno dentro de la visión filosófica persiana. O sea, de hecho, la visión filosófica persiana, pues, determina mucho esta reflexión sobre la existencia, ¿no? Sobre una cuestión ontológica del ser. Adelante, Esra. Bueno, súper rápido. Pues, está ahorita este, pues, como dilema, por decirlo, una forma de estas empresas que se dedican a... por reconectarte con tus pasados o contarte sobre tus antepasados, pues, donde te... Es esta empresa donde te dan un hisopo y lo pasas por la boca y te dicen tus antepasados. Bueno, ahorita el drama es que todas estas personas, bueno, estas empresas están recopriendo tu información. Y, bueno, nos están vendiendo a empresas con inteligencias artificiales, farmacéuticas. Y, pues, está todo este dilema de si ya tu propio, por decirlo de una forma, código genético sigue siendo tuyo o no. Ok, pues, este, bueno, pues, es, este, bueno, ahí son variabilidades, ¿no? Pero el deseo de saber un origen, pues, bueno, es como también buscar como el sentido de la existencia, ¿no? O sea, eso es muy común, ¿no? Muchas veces en la búsqueda, ¿no? De cuál es el camino que vas a tomar, ¿no? O sea, como si, pues, bueno, es como una reflexión, ¿no? De decir, bueno, conocer tus orígenes te permiten, pues, ubicar más o menos hacia dónde vas, ¿no? Pero, pues, bueno, de algún modo, pues, no importa de qué estamos constituidos, al final el hecho mismo es que, pues, todos sabemos que tenemos un mismo origen, ¿no? Que puede ser el Big Bang, pero, etcétera, tratamos de darle toda una narrativa, ¿no? Que ahí la dimensión narrativa, pues, a lo mejor ya obedece más bien a teorías específicas, ¿no? Como del análisis hermenéutico, incluso narrativo estructural, ¿no? Como greimasiano, ¿no? Pero en alguna parte, por ejemplo, toda la discusión psicológica yunguiana, por ejemplo, en algún momento, pues, va a tener ahí esa relación, ¿no? De ver los orígenes, pero, pues, bueno, son aquí, de alguna manera, pues, es como el paradigma científico, ¿no? Que nos los guía, ¿no? Bueno, tenemos aquí en pantalla, este, esta animación, ¿no? Que yo la hice, la logré hacer en Blender, para aterrizar el concepto persiano, ¿no? Entre los tres elementos, que es representarme en objeto y interpretante, ¿no? Bueno, recordamos que a Peirce le gustaba mucho la química y nosotros recordemos, ¿no? Los enlaces covalentes, ¿no? En química, la valencia de un elemento se puede mezclar con la de otro en función de cuántas moléculas pongamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la dimensión de lo que es el signo, pues, va a tener esa condición. O sea, es una condición de tres elementos unidas, ¿no? Están de manera unida, ¿no? El representamen, el objeto y el interpretante. El representamen es algo que puede motivar la discusión a la significación. El objeto es aquello que mentalmente determina algo. Y el interpretante no es que seamos nosotros, sino que es la convención en la cual ubicamos la significación de ese algo que vimos. O sea, es como el carácter de la sincronía y la diacronía, ¿no? En términos generales, ¿no? Donde aterrizamos un concepto convencional. No es lo mismo interpretante que intérprete. Ahí que es muy importante no confundirse con ello, ¿no? Entonces, de algún modo, pues, bueno, tenemos estos tres elementos, ¿no? Aquí ya sin la animación. Pero los vamos conectando finalmente con lo que también en algún momento hablaba como que del fundamento del signo, ¿no? Que es precisamente esta relación triádica, ¿no? Que es como la regla, ¿no? Que determina esta conexión, ¿no? Aquí, bueno, hago el comentario. Regularmente muchos libros usan un triángulo para describir el modelo de Peirce. Muchos se equivocan, pues, Peirce propuso una figura como una Y, ¿no? Por su cariño a la química. En la química se representan así los enlaces determinando la posibilidad de unirse a más elementos y crear nuevos compuestos. O sea, ningún significado, este, es cerrado. O sea, si yo lo veo como un triángulo, pues, sería como un, ya no entra nada dentro del triángulo, ¿no? En realidad, todo lo que significamos está en nuestra mente, ¿no? Y de aquí se desprende la idea del fanerón. O sea, un fanerón es todo aquello que está en la mente, ¿no? Y lo que hacemos en la mente es tratar de aterrizarlo con elementos gráficos, escritos, verbales, etcétera, para decir qué es lo que estoy pensando. Y en eso me doy cuenta que cuando estoy pensando en el árbol, también estoy pensando en la boscosidad, en las hojas, ¿no? En los pájaros que habitan en el árbol. Hay un desprendimiento enorme, ¿no? Entonces, es un compuesto más complejo. O sea, es, este, así como generamos, por ejemplo, este, composiciones más complejas que las sales, ¿no? Entre un metal y no metal, sino que vamos haciendo un anídrido, etcétera, ¿no? Hacemos más complejo nuestra reflexión de lo que estamos viendo. O sea, un fanerón es todo aquello que está en nuestra mente, ¿no? Entonces, de algún modo, pues, bueno, esto se vincula algo como en la parte del trivium, ¿no? Este, que tiene que ver con la parte griega, ¿no? Este, y medieval, ¿no? De las tres grandes disciplinas, de lo que es la gramática, la lógica y la retórica. Que es, este, el representamen es como la parte de la forma, ¿no? La parte gramatical, el objeto tiene que ver con la lógica, que es lo que está determinando esa conexión de elementos. Y la parte del interpretante, pues, con la visión retórica. Cómo estoy interpretando esos elementos en función de un significado determinado, ¿no? El objeto de estudio de la semiótica para Peirce sería la semiosis. O sea, la transformación de estos signos. Y el tema de la semiótica, o sea, sería el signo mismo. O sea, signo y semiosis están conectados, ¿no? O sea, la semiosis, este, es un, es, es como determinar cómo se va a estar moviendo la parte de la semiótica, ¿no? Aquí hay tres modos de conocimiento que están implicados con, con este, Aristóteles, ¿no? En donde, de alguna manera, pues, bueno, a lo mejor revisaron ahí en el texto, ¿no? Este, de, de Vital, ¿no? Este, que, pues, bueno, hay, el modo privilegiado de conocimiento que tenemos es la deducción. O sea, porque a partir de un principio general determinamos un, la reflexión de un caso determinado, ¿no? Que eso va a influir mucho en la parte, incluso, racionalista, ¿no? De Descartes, ¿no? Por ejemplo. En la parte inductiva, pues, la, la inducción la negaba mucho Aristóteles en términos de que no generaba como un conocimiento veraz, ¿no? Porque la inducción, al final, pues, este, determina los casos, ¿no? Y no podríamos sumar todos los casos del universo para tener un conocimiento, ¿no? O sea, tenemos que concretarlo en algo, ¿no? O sea, si de repente dices, ¿no? Pues, es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, pues, bueno. Conoces a todos los hombres o todas las mujeres, pues, no. Conoces a tres fulanitos, o uno, o dos, ¿no? O cinco, o diez, ¿no? Pero no puedes determinar el universo, ¿no? Lo que podemos hacer, eso también en la reflexión sociológica, es lo que le llamamos el conocimiento empírico analítico, en donde nosotros determinamos a través de un conjunto determinado, ¿no? Comunidad, este, Tojo-Laval, con doscientas personas, doscientos habitantes, de esos doscientos habitantes, solamente estoy estudiando a los pacientes, a las personas que sufren diabetes, que a lo mejor es un, este, un veinte por ciento, ¿no? Entonces, yo a través de esa muestra, ¿no? Ese es mi universo y ya puedo determinar condiciones de mi universo. Entonces, a partir de esa muestra yo ya puedo hacer una investigación deductiva, pero a través de esa muestra, ¿no? Pero también en la sociedad es lo que hacemos, o sea, determino más o menos mi conjunto, lo aterrizo, lo delimito, y yo ya lo estudio, ¿no? Pero hay un tercer fenómeno de conocimiento que, a diferencia de estos, de otros dos, que es más o menos del enunciado al objeto de estudio, lo que es la abducción parte de lo que es del pensamiento al fenómeno escrito, o sea, de la idea a lo que tú estás por escribir. O sea, la abducción es otra manera de hablar de lo que serían las hipótesis, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, estoy viendo a través de la ventana, ¿no? De alguna manera yo puedo determinar eso que estoy viendo es un árbol, pero yo no lo puedo testear, no lo puedo verificar, ¿no? Sino lo verifico con la vista, ¿no? Es una posibilidad que sea un árbol, pero quién sabe si a lo mejor no pusieron una pintura de un árbol enfrente de mí, ¿no? Pero está tan bien hecha que yo a lo mejor me confundo. Pero es una hipótesis de lo que sería lo que estoy viendo, ¿no? Y en general, pues, por ejemplo, eso es lo que de alguna manera conecta toda la filosofía también de Perth, o sea, adelantarnos al futuro. O sea, yo puedo decir en 15 minutos o en 10 minutos ya acaba la clase y pues voy a realizar otras actividades, ¿no? Entonces, eso determina que a lo mejor yo ya estoy vislumbrando, pues, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, de algún modo, pues, que bueno, esto se conecta mucho con los tiempos, ¿no? O sea, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? O sea, con la deducción, finalmente, yo puedo determinar que si yo conozco algo, ¿no? O sea, más o menos, este, puedo verificar que en el futuro va a tener un efecto determinado, ¿no? La abducción es algo presente, ¿no? Que yo no tengo tangible qué es lo que va a poder suceder. Son posibilidades, ¿no? La inducción sí tiene que referir a mi pasado, ¿no? O sea, como que tengo que regresar al pasado para reflexionar eso que conocí y respecto de mi experiencia, pues, es lo que yo estoy significando, ¿no? Aquí, pues, bueno, tiene sus nueve tipos de signo que estos son elementos de lo que son sus categorías, ¿no? Que esto revoluciona, de algún modo, la visión aristotélica y kantiana, ¿no? Que para Aristóteles eran nueve accidentes y una sustancia. Para Kant eran doce. Para Perth van a decir nada más hay tres, ¿no? Hay tres categorías que engloban al universo, a los objetos, que es la cualidad, la existencia y la relación o el convenio, ¿no? La cualidad es la primeridad, ¿no? La condición que está dada por los hechos como secundidad y el convenio es como terceridad. O sea, la primera tiene que ver con la posibilidad, con la hipótesis. La segunda tiene que ver con la inducción y la tercera con la deducción. Y todos estos elementos son mentales. O sea, están, o sea, todos los tipos de signos tienen una existencia a partir de que nosotros los pensamos. La mejor manera de identificarlos, pues, bueno, obviamente, pues es a través, pues, bueno, si están vinculados con algo que me confronta a significar algo, o sea, el representamen. Si es algo que es mental, como el objeto, o si es algo que es mental convencional, como el interpretante. La mejor manera de interpretar estos tipos de signos, yo les recomiendo que sean a través de pensarlos como tiempos, no como cosas. Porque hay un momento determinado en la forma en que identificamos un signo, ¿no? Digo, hay maneras y ejemplos que muchas veces los libros nos dan, ¿no? Que, por ejemplo, un cualisigno es un representante que por su cualidad se define, ¿no? Entonces, por ejemplo, el saborizante artificial de una bebida, ¿no? Por ejemplo, pues, por la cualidad química, pues, yo puedo determinar el sabor, ¿no? Un signo sería el acontecimiento que define al signo, un representante formado por una experiencia física existente. Por ejemplo, el sabor artificial remitido a su cualidad con algo existente, ¿no? Que se parece mucho al sabor de la manzana, ¿no? También puede ser una señal de tránsito en una calle específica que, por de acuerdo a su forma, pues, ya me remite a un significado determinado. Un legisigno, pues, es una convención que define al signo y que está formado por una ley, ¿no? O sea, por ejemplo, la bebida de manzana ya como un concepto, ¿no? En vez de la bebida con saborizante de manzana, o, por ejemplo, en otro ejemplo auditivo, pues, puede ser el silbato de un árbitro, ¿no? Un icono es aquel que guarda una relación denotativa de semejanza con su objeto representado en tanto una cualidad y primeridad del signo, ¿no? Aquí, por lo regular, los ejemplos más comunes es decir que es una fotografía que se parece mucho a lo que representa, ¿no? O una música que imite un sonido de la naturaleza, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, para no confundirnos con el icono y el símbolo, yo quiero que pensemos más bien el icono como un momento determinado en que abstraemos, por ejemplo, la fotografía, no en que la significamos como tal, ¿no? El índice, pues, por ejemplo, es todo aquello que por una condición contextual se encuentra el signo, ¿no? Por ejemplo, aquí es las señales, ¿no? Vemos una pisada, una pisada de animal y determinamos la forma de la pisada para determinar el animal, ¿no? Un síntoma médico, por ejemplo, son señales, ¿no? Que más o menos nos determinan un malestar determinado, ¿no? Y el símbolo, pues, bueno, el símbolo, por ejemplo, aquí confluye mucho la relación en la convención, ¿no? Es un signo por el cual se determina por una ley, ¿no? En la visión de Saussure esto sería un signo, un signo lingüístico, es una convención, ¿no? Entonces, una asociación de la cualidad y el hecho, ¿no? Y pueden existir muchos elementos, como una bandera, ¿no? Este, los leitmotivs de una película, ¿no? Para resaltar un efecto dramático, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos con la última triada, que estos tienen que ver más con una condición lógica, ¿no? Sobre todo en el aterrizaje lingüístico, ¿no? Por ejemplo, un rema es la representación especulativa que podemos tener en un objeto todo como el término utilizado en un enunciado. Por ejemplo, yo pongo en un enunciado, por ejemplo, la casa es verde, ¿no? Solamente el elemento de decir la casa es un rema, o sea, es un término. Todavía no lo estoy conectando con alguna asociación, ¿no? Para hacer una asociación yo tendría que decir el discente, ¿no? Por ejemplo, tres es igual a tres palitos, ¿no? O sea, ya determino el es, ¿no? Ya es una reflexión de enunciación. Y eso me deriva precisamente a lo que ya es el silogismo o lo que es el argumento, ¿no? Que es el establecimiento de tres elementos denunciados a tres disentes, ¿no? Me generan lo que es una proposición. En realidad están conectados, por ejemplo, al argumento, ¿no? Con el símbolo y, por ejemplo, el egisigno, ¿no? O sea, de alguna manera, pues, están ahí conectados, ¿no? Este, aquí en la triada, en la triada básica, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues, bueno, el egisigno, símbolo y argumento, pues, son una condición de terceridad, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Este... Pues, bueno, es, son formas, ¿no? En que, pues, bueno, son formas muy abstractas de determinar, pero bueno, vamos a, ya nada más a cerrar con la parte de la comparativa, ¿no? De esos Yuri y Peirce, ¿no? Esto, los demás elementos que están viendo aquí en pantalla, pues, los vamos a ver, este, mañana, ¿no? Pero bueno, al final, pues, bueno, aquí las diferencias, pues, bueno, es una visión tricotómica frente a una visión dicotómica, ¿no? Este, en general, pues, bueno, por ejemplo, Peirce incorpora la definición del objeto a su definición de signo. Saussure, pues, por ejemplo, lo excluye. En Peirce, pues, habla de signos y realidad. Saussure, pues, no hace tanto esa distinción, ¿no? Peirce tiene una visión antipsicologista porque es lógica, ¿no? Para Saussure es... se apoya en la psicología social, ¿no? Para Peirce define toda esta condición de la pragmática que luego va a alimentar a toda la filosofía de William James, ¿no? Y, en general, pues, toda la filosofía norteamericana. Saussure, pues, bueno, obviamente no va a considerar tanto la dimensión social en términos de la transformación, sino en términos de la... este... de la... de la dimensión del uso, ¿no? O sea, de la visión social, ¿no? Este... y, pues, bueno, Peirce va a ser muy ecléctico, o sea, la dimensión de la semiosis, ¿no? Saussure, pues, bueno, de algún modo se va a confrontar lo que es el análisis del discurso. O sea, y, pues, al final, este... las similitudes, pues, bueno, es que ambos, ¿no? Este... de alguna manera reflexionan en algún momento con el pensamiento. Hablan de los hechos sociales como una condición del pensamiento lineal, ¿no? Y en algún momento, pues, converge, por ejemplo, el legisigno como el lengua y sistema, ¿no? Y el sinsigno como el habla y el uso, ¿no? O sea, son relaciones concomitantes, ¿no? Ustedes, pues, bueno, ya habrán encontrado en el ejercicio, pues, bueno, algunas otras... otras relaciones. Y, pues, bueno, de algún modo, pues, bueno, vamos a continuar hablando de Peirce la siguiente sesión. Vamos a... de algún modo, pues, bueno, vamos a... a seguir trabajando, pues, con... con toda esta reflexión persiana, sobre todo pragmática. Vamos a... a ver lo que sería Morris también la... la siguiente sesión, para ver toda esta trascendencia reflexiva, ¿no? Aranzasú, adelante. Profesor, tengo una duda con respecto a la tarea. Bueno, ya mandé mi cuadro comparativo y todo eso, pero... en la plataforma estaba revisando ahorita, porque le puse... ve que aparece el calendario. Y le puse en el 2 de octubre y decía que hoy se tiene que entregar el cuadro comparativo de Peirce y Sausser. Y, aparte, un cuestionario de Morris y Peirce. No sé si hubo un error o si también es para hoy. A ver, déjalo... déjalo reviso acá para no equivocarme. Este... se supone... bueno, lo que hoy se entrega es este... el cuadro comparativo. Eso no tengamos duda. Hasta hoy, hasta la medianoche, se puede entregar. Y, este... y a lo mejor lo que tiene que ver el cuestionario, si mal no recuerdo, tendría que ver con... no sé si es el foro. No, es que si se fija, donde está la sesión 5 y tarea 5, en la tarea 5 dice que se entrega hoy. Ah, ok. Voy a... Digo, la 4, perdón. La 4, a ver. La tarea 4. Que se supone que esa corresponde a la sesión 5. Ah, ok. Sí, no, si es la de la sesión 5, entonces es dentro de 15 días, ¿eh? O sea, porque... la tarea de... a ver, este, ahorita estoy revisando. Sí, ahorita se entrega la tarea de Sausser y Peirce. Y la tarea de Percy Morris... Ajá, pero la 4. Esa sería... Ya ni sé, pero sí. Sí, entonces, este... Sí, entonces, dejen, cambio ahorita la fecha. Sería para la siguiente... Sí, sí. Dentro de 15 días, ¿no? Entonces, ahorita lo... lo cambio, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Yo le hice llegar un correo electrónico, profe, pero no me ha respondido. No sé si decirlo, porque de hecho no es de esta clase. Tengo dos... Todos los fines lo veo. Este... Ah, ok. ¿Estás en lenguaje también? Sí. Ah, ok. Por ahí sí le puedo echar un ojito, por favor. Ok, entonces, ahorita lo checo, porque sí, como me llegan bastantes correos por las tres materias que tengo, entonces también, este... Gracias. Déjalo, lo reviso. Si es algo... A lo mejor de alguna tarea trazada, pues bueno, ahorita lo reviso, ¿no? Ok. Bueno, entonces, este... Pues por el momento, pues bueno, sería... Sería todo. O sea, les agradezco, pues la... La asistencia, ¿no? Este... De algún modo, pues bueno, tuve... Disculpen un poco los problemas técnicos del día de hoy. Pues bueno, ahorita voy a hacer un chequeo de la máquina, que es lo que le sucedió, pero bueno, nos vemos entonces dentro de 15 días. Agradezco mucho su participación. Obviamente estuve ahorita también aquí con la lista, aquí tomando en cuenta lo que es la asistencia y la participación. Y pues bueno, nos estamos viendo entonces para la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Y pues bueno, nos estamos escuchando y viendo, ¿no? Hasta luego y gracias. Gracias por ver el fin de semana. Buen día a todos. Buen fin de semana a todos. Profesor, mi compañera Jetlanes y no pudo conectarse. Intentó ir a un café internet y todo eso. Y bueno, pues sí, lo que le había comentado. No, nada más no pudo conectarse. Bueno, estaba muy preocupada por la asistencia. Bueno, coméntale que, pues bueno, revise el video al rato y que, pues bueno, no, pues obviamente que no falte su participación en el foro de participación para esta sesión, ¿no? Entonces, sí, coméntale eso, ¿sale? Sí. Gracias. Bueno, profe, yo ya, este, no había puesto mi nombre, pero estuve aquí viendo la clase y escuchando. No participé porque me daba pena, pero ya puse mi, apenas mi, mi apellido, profesor. Ok, está bien, no te preocupes. Bueno. Gracias, que estén bien. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profe, yo tengo un, este, un temita. No sé si me regales cinco minutos. Ok, deja, termino la grabación y listo. No sé si me regales cinco minutos.